El verano ya está aquí, cocianlo todo, hay que partir, vayamos ya, esto va a ser genial, no puedo esperar más. Campamento, super campamento, campamento, super campamento, hay un lado que queremos, haremos carrera, nos ganaremos. Las estrellas vamos a ver, mucho amor y un primer beso, todos los amigos vamos a hacer, lo que vamos a hacer. Campamento, super campamento, campamento, super campamento. Malva, disco, con una canción, todo va a ser genial, con tanta diversión, haremos fotos y lo pasaremos genial, esperad, shh, ese es el ruido, hay algo detrás de esos arbustos. ¡Es un oso! Va, 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 el campamento es genial, campamento, super campamento, campamento, super campamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!